El viejo truco de la almohada Cero imaginación, Niki Vete la goma, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya déjame en paz Sí, sí, es verdad Ya terminó el horario de custodiar a los menores Y las niñas buenas tienen que irse a la camita Yo no soy ninguna niña que te quede que te quede Claro, y tampoco soy buena Así que cuídate, ¿eh? Sí, es muy bueno saberlo, sí Pero, te digo una cosa, ¿me permites? Las niñas malas siempre terminan mal Esa es mi bronca, ¿ok? ¿Por qué no te largas, gorilita? Ahorita Ah, perdón ¿No quieres que te prepare un vaso de leche tibia? Dicen que es bueno para dormir bien Niki, tú no entiendes, ¿verdad? Ya no me fastidies, ¿qué no entiendes? Lárgate 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 de mi cuarto, no te quiero ver Lárgate de aquí Descanses, Niki Buenas noches Lárgate Ah, se me olvidó decirte que voy a estar cerca Cualquier cosa que necesites Pues Ah, me querías dar en la cara Cero tontería, Niki Capaz Y recuerda que las niñas buenas se van a dormir temprano ¡Ay!